Yo quiero expresar un cordial saludo a nuestros afiliados, a nuestros pensionistas, a nuestros jubilados, a los derechohabientes y a todos quienes hacemos uso del Seguro Social, del Instituto Económico de Seguridad Social aquí en Pastaza. Debo informarles que efectivamente hemos hecho un trabajo muy arduo en todos estos alrededor de 30 días que hemos ido estableciendo estados situacionales en el orden institucional, en el orden de cartera de servicios y uno de los temas más importantes que tiene que ver con la construcción del nuevo hospital. Y es en ese sentido donde yo quiero agradecer primero la confianza brindada por el economista Víctor Hugo Villafrés, el presidente del Consejo Directivo y el director general que es el economista José Antonio Martínez Dobronsky y asimismo al equipo técnico asesor con el cual hemos emprendido en un proceso de altísima responsabilidad, de dar respuesta a nuestros ciudadanos. Si bien es cierto, son factores que nosotros hemos considerado en la problemática local, es esa misma responsabilidad con la cual nosotros asumimos un gran reto y al cual invito a todos los ciudadanos, a los afiliados, a los jubilados y demás, a que seamos parte de las soluciones. Y es el reto que nosotros lo estamos asumiendo con total responsabilidad. Y como hemos dicho y lo dijo nuestro director general, se va a construir una nueva edificación hospitalaria. Y dentro de ello, claro, están contemplados las distintas y diversas especialidades que competen y comprenden el dar soluciones reales y definitivas acá a la ciudadanía de Pastaza. Entonces, ese es uno de los factores importantes. Vinculado a ello, está claro, estamos claros en este tema, ¿no? Y vinculado a ello nosotros hablamos de que debemos emprender en procesos de socialización, de capacitación y sobre todo el que el afiliado, el ciudadano, entienda y sepa cuáles son los reales beneficios que tiene la seguridad social. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho un trabajo importante de estados situacionales y vamos a acudir a los ciudadanos, vamos a acudir a los afiliados, vamos a establecer mecanismos, pero que nos den resultados. El trabajo nuestro está en función de resultados, de planificación, de altísima responsabilidad. Y me apena mucho de que se estén emitiendo criterios muy desfavorables en contra de la institución a la cual lo vamos a defender como corresponde. Si bien es cierto, hay actores, actores políticos con agendas personales y demás que a nosotros no nos corresponde, sin embargo, daremos respuestas puntuales a aseveraciones que están afectando la imagen institucional. Y como hemos dicho, somos representantes acá en Pastaza y dentro de ello, en nuestra labor que hemos emprendido, conocemos y nos conocen nuestra acción. Y es por ello de que yo debo invitar a conformar este gran equipo. Ese es el afán en el efecto de que todas las acciones que vamos a ir generando en beneficio de nuestros afiliados y de nuestros ciudadanos sean reflejadas con hechos. Y es por ello de que lo que se ha indicado y la confianza que nos han dado desde el nivel central estará reflejada en acciones, en hechos concretos, para que esa atención sea con calidad, con calidez, que el servicio sea eficiente y que todas las prestaciones que nosotros tenemos como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sea de la manera más eficiente posible. Y ojo, no es solamente el presidente o el director en este caso, sino son todos los ciudadanos, nuestros ojos que están presentes en cada uno de los sectores, seguro social campesino, en el hospital, en emergencia, en los servicios que tenemos acá con el BIES, préstamos hipotecarios, quirófagos y demás. Entonces, todo aquello nosotros vamos a emprender en una campaña agresiva, sí, para que nosotros podamos ser parte de grandes soluciones para Pastaza como se merece. ¿Qué detalles nos puedes dar del lugar, montos y tiempos en la construcción del hospital? Bien, yo debo puntualizar. Acá se va a construir alrededor de 3.100 metros, lo que es infraestructura nueva, el tema del hospital. Es el proyecto inicial, porque de cierta manera tenemos ya los estudios, tenemos el terreno, tenemos el proyecto, tenemos los recursos que se van a invertir inicialmente alrededor de 4 millones. No caigamos en esas especulaciones que se están manejando. Claro que se va a invertir mucho más. Se hablaba inicialmente de 8, de 10, 15 millones y demás. Pero hemos dicho, vayamos dando pasos firmes. Pues lamentablemente en el antecedente, ya desde el año 2012 se dijo, se construye el hospital, luego vino a una siguiente administración, se construye el hospital, pero no se vieron hechos. Hemos dicho, vamos a caminar juntos desde la ubicación de la primera piedra hasta la conclusión definitiva de todos los servicios que son reales y muy necesarios para nuestros afiliados y ciudadanos de Pastaza. Gracias por ver el video.